Hoy les traigo la reseña completa de esta leche desmaquillante de Tortulán Buenas buenas mis chicas bellas, ¿cómo andan por ahí? Yo soy Bebi y si es la primera vez que pasas por este canal te voy a invitar a que te suscribas haciendo clic en el botoncito acá abajo que dice suscribirse Y si ya hiciste clic en suscribirse, no te olvides de activar esta campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video De todas maneras, con campanita o sin campanita subo videos en este canal Todos los jueves y todos los domingos a las 19 horas Argentina Pero bueno, basta de chachara y empezamos con el video que nos compete en el día de la fecha Lo que vamos a estar haciendo hoy es la reseña completa de este producto que es una leche desmaquillante de la marca Tortulán Si ustedes me empezaron a seguir hace poco, les cuento que en este canal estoy subiendo reseñas super mega archi hiper recta remil completas de productos así de skin care con los ingredientes, analizamos uno por uno, ingrediente por ingrediente qué es lo que tiene, qué es lo que nos estamos poniendo en la cara Entonces bueno, hoy le toca el turno a esta leche desmaquillante que la estoy probando desde marzo o mayo aproximadamente desde el principio de año Es más, salió en un video favoritos de farmacia que si ustedes también son nuevos en el canal y no saben tengo una serie completa de productos favoritos de la farmacia que si todavía no la vieron se las voy a dejar por acá en una tarjeta para que vayan a verla pero bueno, lo que nos compete el día de hoy es la reseña archi mega completa de este producto que ya me queda poco y nada me deben quedar 3, 4 o 5 veces más que lo pueda utilizar y ya está yo este lo voy intercalando con otros que tengo pero bueno, la verdad es que lo usé bastante así que bueno, arrancamos por la presentación del producto el envase como pueden ver en la parte de adelante tenemos el símbolo de Tortulán y el nombre de la marca Tortulán abajo dice leche desmaquillante abajo dice ojos y rostro o sea que sirve tanto para ojos como para todo el rostro elimina maquillaje e impurezas dice que tiene un pH natural lo dejo a su criterio y más abajo dice que está aprobado por la AAD que quiere decir Asociación Argentina de Dermatología fundada en 1907 contenido neto 200 mililitros equivalente a 6.76 onzas industria argentina made in Argentina y bueno, ya por la parte de atrás de este producto podemos observar que dice acción limpia en profundidad la piel elimina el maquillaje, las células muertas y las escamosidades propias de una piel seca o sensible luego dice lo mismo en portugués y más abajo instrucciones de uso aplicar con un algodón o con la yema de los dedos masajear suavemente retirar con un algodón embebido en agua tibia o tónico refrescante tortulán sin alcohol luego dice lo mismo pero en portugués luego más abajo dice hipoalergénica testeada dermatológicamente lo mismo en portugués y en inglés y luego dice apto para todo tipo de piel lo mismo en portugués y en inglés testeado oftalmológicamente apto para usuarias de lentes de contacto porque dirá usuarias solo se refiere a la mujer y luego lo mismo en inglés y en portugués luego tenemos los ingredientes que ya nos vamos a adentrar en eso luego tiene los datos de importación los datos de contacto dice que es cruelty free que una vez abierto dura 12 meses y fecha de vencimiento fecha de vencimiento cerrado acuérdense cuando lo abren 12 meses esto ya caduca bien vamos a pasar a los ingredientes qué es lo que tiene este producto cuáles son los componentes bueno en primer lugar les cuento que está compuesto por 26 ingredientes el primer ingrediente que encontramos en este producto es el agua y como ya saben si vienen viendo otras reseñas el agua es un solvente el segundo ingrediente es caprilic capric triglicéride yo los pronuncio así como se escriben no ando pronunciando en inglés ni nada por el estilo así que yo siempre los pronuncio así tal cual se leen en español digamos este segundo ingrediente es un derivado del aceite de coco y de la glicerina por lo tanto es considerado como un excelente reparador de la piel y emoliente el tercer ingrediente es gliceril estearate C este ingrediente es un autoemulsionante y promueve la junta de otros ingredientes haciendo emulsionar los ingredientes acuosos con los ingredientes aceitosos que no se separe la fórmula digamos el cuarto ingrediente es la ciclometicona esta es una silicona sé que en Europa este ingrediente es medio controversial y tiene un par de restricciones pero que hace en si la silicona la silicona actúa como un agente oclusivo de la piel es para que la piel no pierda la humedad que no se le escape el agua eso hace la silicona y que agentes externos no la dañen pero bueno después yo les voy a decir mi conclusión el ingrediente número 5 es propilenglicol este ingrediente es un derivado de la glicerina y mantiene la piel humectada el sexto ingrediente es la glicerina y como saben la glicerina forma parte de nuestra piel y es lo que hace que también se mantenga súper súper humectada la piel y no se le escape el agua el séptimo ingrediente es cetil alcohol este ingrediente cumple la función de darle consistencia al producto es muy emoliente no tiene por más que se llame alcohol no tiene nada que ver con los alcoholes y la verdad es que suaviza bastante la piel incluso el pelo porque es un ingrediente que se utiliza mucho en acondicionadores y es un ingrediente bastante indicado para pieles secas este ingrediente se puede producir a partir del aceite de coco el ingrediente número 8 es la dimeticona y también es otra silicona que tiene agregada este producto esta silicona no tiene ningún tipo de restricción en Europa y es uno de los ingredientes más utilizados en cosmética ya que es un ingrediente bastante eficaz el noveno ingrediente es el fenoxietanol si ya vieron otros videos de reseñas otros productos también tienen fenoxietanol y este producto es un conservante lo que tiene este conservante es que también tiene como bastantes cuestionamientos así como decirles los parabenos pero no hay nada 100% comprobado es como que están que sí que no que sí que no que sí que no pero no se sabe la verdad el ingrediente número 10 es lanolin esta es una sustancia emoliente derivada de la oveja o sea que no es un producto apto para veganos claramente durante mucho tiempo estuvo cuestionado este ingrediente así como que producía irritaciones que era muy alérgico y la verdad es que a través de los años se fueron haciendo estudios y hoy en día lo que se sabe es que no es para nada un producto irritativo o un producto que te vaya a causar alergia o sea son muy bajos los porcentajes de alergia que se han observado durante muchos años de estudios pero sí fue cuestionado el ingrediente número 11 es perfume cuando una marca pone perfume así perfume en general quiere decir que tiene muchos ingredientes incluidos en esa palabra que es lo que le dan aroma al producto tiene un aroma o sea para mi gusto es un aroma muy rico si huele o sea si no le gustan los productos que huelen no es para ustedes es muy suave igual es como muy sí como huele al godón no sé es muy suavecito entonces les decía con la palabra perfume no es que es un ingrediente solo es tipo ah el perfume no son muchos ingredientes pero hay excepciones hay muchos ingredientes que le dan perfume a los productos cosméticos que causan bastante alergia y para estos ingredientes que causan bastante alergia como norma mundial hay que escribirlos aparte de la palabra perfume o sea esta palabra tiene muchos ingredientes que no nos están diciendo cuáles son porque son ingredientes seguros porque no son ingredientes irritativos o que nos vayan a causar daño pero continuamos hay excepciones hay ingredientes que se utilizan para dar fragancia a los cosméticos que tienen que estar nombrados y eso es lo que vamos a ver a continuación y el ingrediente número 12 es tocoferil acetate básicamente es vitamina E en realidad un derivado de la vitamina E y es antioxidante o sea anti-age el siguiente ingrediente es metilparaben y por supuesto es un parabeno así que bueno ustedes supongo que ya conocen las controversias que hay con los parabenos que son buenos que son malos porque son cancerígenos hay muchas teorías y no hay nada 100% confirmado porque es un ingrediente que sigue apareciendo por todas partes en cosmética en alimentación entonces por ahora sigue apareciendo el siguiente ingrediente es EFTA EDTA y funciona como un agente quelante el ingrediente número 15 es exil cinamal y este es uno de los 26 ingredientes que no de los 26 de acá sino que aparte lo que yo les comentaba antes que cuando un ingrediente que se utiliza para darle aroma a un producto es un ingrediente que suele causar alergias o que es controversial lo tienen que nombrar aparte no puede estar integrado en esa palabra parfum lo tienen que poner aparte bueno son 26 ingredientes y este el exil cinamal es uno de esos ingredientes este en particular te da un aroma cercano o similar al jazmín el siguiente ingrediente es el carbómero y lo que hace el carbómero es darle una textura más gelificada al producto y que no sea ni líquido ni sólido sino algo más gelificado igual esto no es un gel es una leche pero eso va a depender de las cantidades de cada ingrediente el ingrediente número 17 es el propil paraven por supuesto otro tipo de paraveno el ingrediente número 18 es trieta no lamine y de lo que se ocupa este ingrediente es de ajustar el pH del producto el ingrediente número 19 es etil paraven o sea otro tipo de paraveno el ingrediente número 20 es butil fenil metil propional y es otra de las 26 fragancias que están en controversia que son como muy alérgicas irritativas y que por eso hay que nombrarlas aparte de la palabra perfume para que la gente vea que está ese ingrediente porque hay mucha gente alérgica esta es una de las más controversiales porque a este ingrediente se lo acusa hasta de traerte problemas para la reproducción o sea que es muy grave no sé son esas cosas que están estudiando años y años que obviamente se entiende ¿no? que hay que estudiar varios años porque son consecuencias a largo plazo también se entiende todo el negocio que hay detrás de los laboratorios y que muchas veces se elige el dinero y no la salud humana por no decir siempre pero bueno seguimos acá con la lista de ingredientes el siguiente ingrediente es linalol y es otro de los compuestos aromáticos controversiales que tienen que nombrarlo aparte de la palabra perfume el siguiente es hidroxicitronelal y también es otra de las 26 fragancias controversiales el siguiente también es otra fragancia es más los que siguen son todas fragancias controversiales así que se los voy a leer uno por uno pero son todos lo mismo de estas 26 fragancias controversiales hidroxy isoexil 3 cicloexene carboxaldeide otra fragancia más citronelol otra fragancia alfa isometil ionone y ahora sí la última también fragancia coumarine así que bueno chicas bellas acabamos de ver ingrediente por ingrediente de desglosar este producto les voy a mostrar un poco la textura para que la vean ven no es para nada líquido es una una leche de limpieza pero bastante consistente si no es líquida nada el aroma es delicioso y bueno también tiene 700 ingredientes que son puros aromas y ahora sí acá terminó la parte objetiva de la reseña y va a aparecer la parte subjetiva cuál es mi opinión qué me parece a mí este producto que si bien salió en un favorito de farmacia ya estoy como que dudando y les voy a explicar por qué o sea de lo que no estoy segura es si es de lo mejor o de lo peor que hay en la farmacia pero eso lo vamos a ir descubriendo con el tiempo porque recién es la primera reseña que hago de un limpiador tendríamos que ir probando otros en el canal para reseñar a ver si esto es de lo mejorcito que nos encontramos o de lo peor mi conclusión es que a ver de los 26 ingredientes que tiene este producto nueve son perfumes y cuatro son conservantes o sea que la mitad de los ingredientes son conservantes y perfumes no es que esté mal para nada simplemente que por una cuestión personal yo prefiero productos con por ahí menos cantidad de ingredientes y con mayores propiedades no que solo haya fragancia acá adentro igual no hay solo fragancia ya dijimos nueve fragancias cuatro conservantes y después por supuesto el solvente y principal ingrediente de este producto que es el agua tenemos un emulsionante que es el gliceril estearate C tenemos dos siliconas la dimeticona y la ciclometicona a mi con la silicona me pasa lo siguiente o sea más allá de que sea bueno que sea malo que sea cancerígeno que esto que aquello más allá de toda la controversia que hay lo que yo siento es que una silicona ¿no sería mejor en una crema que es lo último que uno se pone en la rutina y no en el primer paso? porque esto esto es el primer paso de una rutina de belleza y una rutina de día y una rutina de noche entonces si en el primer paso ya pones ingredientes oclusivos encima no uno dos siliconas que no permiten que agentes externos penetren en la piel ¿para qué me limpie la piel? ¿y para qué después me voy a poner tónico suero loción crema protector bueno protector no importa que no penetre pero ¿para qué me voy a poner todos los siguientes pasos si no me van a penetrar? porque tengo dos siliconas cumpliendo la función de ocluirme la piel entonces yo por eso les digo más allá de que sea o no sea un ingrediente controversial no debería estar en un limpiador me parece díganme por favor en los comentarios a ver ustedes qué opinan y qué otro limpiador quieren que pruebe porque ya quiero probar quiero seguir probando quiero seguir analizando limpiadores de farmacia porque por ahí nos encontramos con que todos son así no lo sé como los otros dos que yo tengo son de laboratorio Fiorella que es donde yo estudié cosmetología no por ahora no tengo ustedes díganme y yo compro uno y hacemos así la reseña mega completa después tiene dos ingredientes que controlan la viscosidad o la textura como el carbómero o el cetilalcohol después tiene un regulador del pH como la trietanolamina acá en el envase dice pH natural no sé qué quiere decir natural si es ácido si es alcalino si es neutro qué es un pH natural no existe un pH natural un pH va del 1 al 14 entonces no sé a qué se refieren con natural me imagino que es algo del marketing obviamente después tiene el EDTA que es un agente que lante y después pasamos a los ingredientes que hacen algo por nuestra piel que son emolientes por ejemplo como la lanolin o como el caprilic tatatata tatatata después tenemos humectantes como el propilenglicol como la glicerina y después tenemos el antioxidante que es la vitamina E o sea que como conclusión no sé qué decirles ni sí ni no ni blanco ni negro no sé chicas bellas me gustaría saber ustedes qué opinan después de ver esta reseña desglosando cada ingrediente a ver qué les pareció el producto qué les parece tiene muchas fragancias que están no es que están prohibidas sino como que son problemáticas y a su vez es como que está aprobada por la asociación argentina de dermatología y no es que no la vayan a probar por tener esas fragancias lo aprueban porque lo dice acá en los ingredientes si los ingredientes no aparecieran y solo pusieran perfume si sería un producto prohibido ahora a mí que tengo piel sensible y rosácea que ustedes ya lo saben no me causó alergia ni nada es más amo la fragancia de este producto pero bueno tiene nueve más de nueve o sea ocho ingredientes que son fragancias más el que dice perfume que van a saber cuántos ingredientes más son esa palabrita y a mí que tengo piel sensible no me causó alergia ni nada o sea por ese lado no tengo nada que decir pero bueno nada quiero seguir probando quiero seguir experimentando pero sobre todo quiero seguir desglosando los productos para que sepamos que nos ponemos en la cara así que bueno eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado yo les voy a dejar por acá al ladito una bolita con mi cara para que dan click y se suscriban un corazón para que vayan a seguirme al blog acá abajo mis redes sociales y acá en diagonal un video que sé que les va a encantar así que terminan de ver este video y se van corriendo a ver este que les va a aparecer por acá les mando un beso enorme hasta el próximo jueves chau